Tengo que informarles que un hecho de sangre se registró esta madrugada al norte de Guayaquil. Un joven fue baleado en circunstancias no esclarecidas aún. Vecinos del sector en el que ocurrió este hecho declararon no haber escuchado las detonaciones. El oxiso no ha sido identificado todavía. Veamos. Dentro de un vehículo del lado del copiloto apareció baleado un joven de 23 años de edad. Habría ocurrido cerca de la una de la mañana en el sector de Colinas de la Alborada. La policía consultó con ciertos vecinos, pero nadie vio ni escuchó nada. Nos vino y nos preguntó, ¿ustedes escucharon mal? Le dijimos, no. Y yo dije, ¿por qué? No escuchamos. Y dice, un señor está muerto abajo. Y nosotros le dijimos, ¿qué? Estamos en las siete aquí y no escuchamos nada. El hermano nos llevó acá abajo, vinimos aquí abajo y el señor estaba muerto. Pero no escuchamos, nosotros no escuchamos, eso fue con silenciador. Porque nosotros no escuchamos estar con el pana ahí, con el de acá, no escuchamos nada. Algunos individuos victimaron a un ciudadano en el interior de un vehículo. Su ciudadano de aproximadamente unos 22, 23 años de edad. Se conoce que fue con arma de fuego. Se han levantado en la escena indicios balísticos que van a ser analizados inmediatamente por nuestra policía especializada en el caso criminalística. En el escenario de sangre se encontró siete restos balísticos que recogió la policía de criminalística iniciándose la investigación. El cuerpo del hoyoxiso no tenía documentos de identificación y fue trasladado a la morgue de la policía, informó Enrique Muñoz.